hola qué tal bueno si queremos descargar cualquier vídeo de twitter ya sea en móvil o en pc vale yo lo voy a hacer desde pc pero sirve para todas las plataformas así que vamos a ver cómo se hace pero primero dale que suscríbete porque así me ayudas a seguir creando contenido este tipo para ti no lo olvides así que venga vamos pues pues aquí yo ya estoy en mi twitter vale vale y aquí aquí parece que hay un vídeo no este sí que es un vídeo sí y como descargo este vídeo tenemos que darle a contestar y aquí vamos a poner arroba send bid bot esto que pues aquí vale send bid bot para qué porque este es un bot que si le mandas un mensaje citando a un tweet te va a devolver en la descarga para que descargues ese vídeo así que le damos a reply aquí contestar vale y aquí ya hemos contestado y ahora tenemos que estar atento al tweet que acabamos de realizar vale si le damos aquí show this red debería estar nuestro tweet aquí veis aquí está vale así que una vez que hayamos encontrado nuestro tweet con el mencionando al bot si pulsamos en el bot y vamos a los tweets vale y vamos a replies tenemos que venir aquí y encontrar nuestro tweet y aquí aparecen todas las personas que han pedido descargar un vídeo pero aquí está el nuestro vale porque sabemos porque aquí está aquí nuestra cuenta nos ha contestado y aquí nos dice vale perfecto aquí tienes el link de descarga pues vale pulsamos ahí y ya nos traerá veis aquí a download al link de descarga de twitter vídeo downloader tan fácil como eso que pasa que aquí tener cuidado con el copyright no descargues contenido ilegal o que tenga copyright vale que os pueda poner en peligro porque eso pertenece a otras personas y nunca lo utilicéis para monetizar porque eso sí que sería ilegal ya y os puede traer consecuencias legales y en este caso ya estarían pues muchas gracias le hemos sacado un lot y empezar ya bueno se nos abre esto clic derecho guardar vídeo como y lo guardamos aquí vale mp4 aquí lo guardaríamos o donde nos apetezca pues muchas gracias por ver el vídeo dale like si te ha gustado si te ha servido suscríbete y nos vemos en la siguiente adiós